¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. Ha regresado el Tsunami a GTA V. Ahora que lo estoy pensando, no sé por qué les mostré mi control del play si no tiene nada que ver. Pero antes de seguir con este video, quiero que dejes un buen like o si no, mi perro te va a morder. Te voy a morder, eh, si no le das like. Ok, creo que todavía no le has dado like a este video, así que me voy a asegurar de eso. Si no das like en este momento, te voy a disparar con esta pistola. Así que yo que tú ya le daría like a este video. Digo, yo no me arriesgaría si fuera tú. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Ok, no hay tiempo para explicaciones. Acaban de avisar por las noticias que hay una alerta de Tsunami. Prácticamente porque se ha registrado un terremoto en el Océano Pacífico. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, la mayoría de los Tsunamis son causados por terremotos que se dan en el Océano. Así que, bueno, creo que este es el caso. Y de hecho, por aquí hay un montón de guardacostas, bomberos, policías. Y están registrando lo que está pasando, supongo. No sé qué estén haciendo por aquí porque es un poquito peligroso. Pero por el momento no se ve nada extraño. La marea está un poco alta. Pero creo que todo está normal. Mira, me voy a subir a mi vehículo y voy a explorar un poco la zona. Ok, por allá hay más camionetas. Así que creo que voy a revisarlas. Sí, son como de servicio secreto de Estados Unidos o algo así. Bueno, no tengo idea. Me estoy inventando cosas, quizá. Sí, miren, estos son como agentes especiales. Y bueno, se asustaron porque yo pasé muy cerca de ellos. Por ahí hay un tipo en las rocas viendo con unos binoculares hacia el océano. Ok, digo, eso no es muy inteligente porque aquí seguramente que va a llegar el Tsunami. Y se va a llevar todo, pero aquí está el tipo. Y por cierto, está lloviendo demasiado fuerte. Y creo que es porque también hay un pequeño huracán aquí en Los Santos. Pero la verdad... ¡Eh, Franklin! ¡Franklin! ¡No, no! ¡No, Franklin! ¡Se cayó de hambre! ¿Qué le pasó? ¡What the fuck! ¡No! ¡Eh! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez! ¡Ay, Franklin! ¡Eres gilipollo! Es que también, o sea, caminar por esas rocas es un poco complicado. En fin, a ver... ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡De verdad! ¡No! ¡Ese tipo ya se enojó con mí! ¡What the fuck! ¡Me quería pegar! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Me quiere pegar! ¡Es que lo tiré! Bueno, ya se fue. Ok, está corriendo. No sé por qué se espantó. Pero bueno, ya nos vamos. Miren, por aquí hay unos policías de tránsito. Ese barco, no sé qué le va a pasar porque está un poco expuesto ahí. En fin, chicos, quiero ver dónde está Chop. Sí, mira, está aquí en mi casa. Creo que está más seguro que Chop esté en mi casa a que esté por aquí. Mira, por aquí hay otro tipo corriendo. Creo que quiere salvar su vida. Es totalmente normal. Y mira... ¿What the fuck? ¿What the fuck? Está sonando la alarma. Se está escuchando una alarma. No sé si la pueden oír, pero se está escuchando una alarma. Ok, esto no está bien. Mira, lo que voy a hacer rápidamente es irme en este helicóptero. Digo, por si acaso, más que nada. Ok, con permiso, señor. A ver, me voy a ir. Y listo. Creo que voy a ir a la casa a ir por Chop. Por si acaso lo podría subir al helicóptero y ya estaríamos a salvo. Pero el problema es después dónde vamos a aterrizar. Quiero que vean eso. La ciudad está totalmente nublada. Ok, chicos. Quiero que vean esto. Me acaban de salir dos puntos azules en el minimapa. Creo que vamos a ir para allá. Eso es muy extraño. Y todavía es más raro que hayan tantos aviones y helicópteros en el aire. O sea, no suelen haber muchos en los Santos. ¿What the fuck? ¿Qué se...? ¡Eso es agua! ¡Eso es agua lo que está justo debajo de mí! Y no significa que estemos en el océano, ¿no? Ya estamos en la ciudad, si no me equivoco. ¿What the fuck? ¿Pero cuándo sucedió eso? O sea, a lo mejor pasó en lo que yo estaba elevándome. ¡Vean! Está inundado ya. Acaba de ocurrir el tsunami. No me di cuenta. Vamos a bajar un poco más. ¡Y vean! ¡Vean eso! ¡What the fuck! Las olas están llegando a la ciudad. Cada vez se está inundando todavía más. Las olas están gigantescas. ¡Vean esa construcción! Es impresionante. Digo, no sé por qué me reí. Si esto es un desastre. Pero no me debí de haber reído. Pero ya estamos llegando al sitio donde nos habían marcado los dos puntos azules. Supongo que serán dos personas a las que tengamos que salvar. ¡What the fuck! Se están escuchando disparos. Y vean, por allá hay un vehículo. ¡Lol! ¿What? Vean, por allá hay otro carro. No sé si lo puedan observar. Esto es impresionante. ¡Ay! No, no, no. No me quiero chocar. ¡Eh! Hay una persona viniendo. No sé si la vieron. Ok, creo que nos vamos a intentar estacionar aquí arriba del edificio. Va a ser un poco complicado. Creo que ese es Trevor. ¡Ese es Trevor! El que está por ahí es Trevor. ¡Lol! Los tenemos que rescatar. Bueno, Trevor y otra persona. Mira, ya está viniendo. Ok, nos bajamos. No sé ni cómo me bajé tan rápido. Eso fue muy extraño. Y mira, son Michael y Trevor. Ok, pues amigos, vengan. ¡What the fuck! O sea, estamos salvando a Michael y a Trevor. ¡Vean las olas! Ok, Trevor, rápidamente. No sé ni siquiera cómo llegaron aquí. No sé cómo se subieron. Pero lo bueno es que están sanos y salvos. Debemos de ir hacia donde está Chop. Porque nuestra casa, si no me equivoco, está en una zona más alta que la ciudad. ¡Vean las olas! O sea, ¡what the fuck! Ok, esto está súper feo. No me imagino la cantidad de gente que habrá muerto. Y se ve como un poco extraño por ahí abajo de la pantalla. Es como que se está buggeando el juego de que no resiste tanto. Bueno, vamos a tratar de ir hacia nuestra casa. Porque si no me equivoco, ahí no debió de haber llegado el tsunami. Ok, quiero que vean esto. Hasta esta zona de la ciudad ha llegado el tsunami. Más o menos está un poco inundada. Pero no ha llegado hasta acá, si no me equivoco. A ver, no creo poder estacionarme en mi casa con el helicóptero. Así que me voy a bajar por aquí. ¡Uy! Creo que fue un poco brusco, ¿no? El aterrizaje. A ver, amigos, bájense. Necesitamos un auto. Creo que me voy a robar ese auto. ¡Vamos! 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 No sé ni cómo le di. Creo que tuve mucha suerte. O soy el mejor jugador de GTA V y no me había dado cuenta. Vean esas olas. Ok, hay que sacar a este tipo de aquí. ¡Vamos, Michael Trevor! ¡Súbanse! Hay que salir de aquí rapidísimo. ¡Ay, no, chicos! El auto ya no funciona tan bien. Es que tiene una llanta ponchada. Pero tan siquiera arranca, que es lo importante. Ok, me acabo de dar cuenta que no hay electricidad. Porque los semáforos no están funcionando. Evidentemente, yo creo que sería normal que se haya ido la luz. A ver, este auto no sirve. Me voy a tener que bajar. ¡Wow! Vean esto. Me acabo de encontrar una persona que está súper asustada. Está corriendo del tsunami. Ok, y creo que... Mira, si nos venimos por aquí podemos llegar a nuestro refugio. ¿No? A la casa de Franklin. ¿Sí me están siguiendo Michael y Trevor? Según yo, sí, sí me están siguiendo. Lo estoy viendo ahí en el minimapa. Perfectísimo, Michael y Trevor. Ya estamos llegando más o menos a zona segura. ¡What the fuck! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Nos están siguiendo la policía? ¿Por qué? ¿Por qué nos están siguiendo la policía? Eso no tiene sentido. A ver. Ok. Matamos a ese tipo. Viene la policía. ¿Por qué nos está atacando? Ok. Creo que quieren quitarnos nuestro refugio. Porque si no lo saben, Franklin acaba de mejorar su casa. Esta casa construyó una fortaleza prácticamente en su hogar. Y es una casa anti-tsunamis. Así que yo creo que la policía quería aprovecharse de la autoridad que tenían. Y quedarse con nuestra casa. O a lo mejor no. Y me lo estoy inventando. No sabemos. No tengo ni idea. Y por cierto, este vehículo tampoco funciona mucho ahora que lo veo. Pero tan siquiera avanza un poco. Y eso se agradece. ¡Eh! Hay personas aquí muertas. O no sé si estaban desmayadas o algo así. Supongo que sí estaban muertas. No tengo idea. Michael, Trevor, vengan por aquí. Vean la fortaleza de la casa de Franklin. Es impresionante. También Franklin acaba de contratar a un ejército privado. Para que puedan resguardarlo. En cualquier desastre natural o fin del mundo o lo que sea. ¿Por qué? Porque Franklin es increíblemente rico. A ver chicos, ya estamos aquí dentro de la casa de Franklin. Y vamos a entrar. Está totalmente llena de guardias. Por ahí están las provisiones. Aquí está... ¿Cómo se llamaba? Dave Norton, si no me equivoco. ¡Ay no! Le tiré el café. Perdón, una disculpa. Ok. Sí, aquí está Chop. Está sano y salvo. Genial, menos mal. Wow, sí me había asustado. Creí que Chop no iba a estar vivo. Pero sí, ahí está. Nada más que me estaba dando la espalda. No sé por qué. A lo mejor está enojado conmigo. Vean toda la gente que hay por aquí. Aquí está la mar. Chicos, estoy aquí en la azotea de Franklin. Y me acabo de dar cuenta de algo. Aquí hay un maldito helipuerto. Y yo tuve que dejar mi helicóptero ahí en la ciudad. O sea, qué lamentable fue eso. Bueno, no era mi helicóptero porque era robado. A ver, voy a saltar a la piscina. ¡Ay no! ¡Ay no! No, Franklin. Bueno, al menos no se murió. Imagínate que Franklin sobrevive al fin del mundo al tsunami más grande de GTA V. Y se muere por gilipollos por querer aventarse a una piscina. Ok, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, pueden dejar un buen like si ha sido así. También suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir. Like favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, bitches! ¡Suscríbete al canal!